¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos hoy a otro vídeo más de Doom Y esta vez de un mod llamado Fall of Triton Que iba a englobarme más al principio Pero conociendo como está ahora mi ordenador Que está un poco toca pelotas Que lo tengo que abrir y limpiarlo Porque está un poco toca huevos ya Ya molesta bastante Bueno, aquí tenemos enemigos Y bueno, este volvemos a la versión antigua de GZ Doom Como veis aquí ya no tengo problemita Joder, acabo de reventarlo con la escopeta, en serio, tío Con la pistola Increíble, tío Bueno, aquí son enemigos muy sencillos Son 56 enemigos Y queríamos grabar este mod de Doom de Playstation Siempre ha estado genial cuando son cosas referidas al Doom de Playstation Es como volver a los orígenes del canal O sea, de hecho, así empezó el canal Hablando de Doom de Playstation y cosas así Retro de Play 1 Siempre ha estado muy bien A ver... ¡Mastián! 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 Mira cuantos hay, eh Mira cuantos hay, tío Ahí está Vamos a pillar toda la vida Toda la vida Toda la armadura Todo lo que vemos por aquí Porque son objetos que son útiles No van a ser útiles Y esto Esto lo tendrían para nosotros Hostia, un enemigo que no es un... 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 Un Tombiman, tío Un enemigo que no es un... Un enemigo increíble Y por cierto Hoy ya tenéis nueva música al final del vídeo Que voy a variar un poco en los próximos años Así que bueno Vamos a ello Aquí Más enemigos De... Muy sencillos, eh Como veis Todo muy sencillito Al principio siempre es muy sencillo Vale Ahí, muy bien Todos muertos Pillamos todas las armaduras Oh, esto es lo que me necesitaba a mí Un chico de la escopeta Un Shotting Rift Vale Pero tengo pocas balas aún Así que voy a seguir Utilizando No hay nadie, ¿no? No Hostia, qué bueno es ese efecto, eh Es un buen efecto de... Es un buen efecto de texturas Sí La verdad es que me gusta Tenemos esto Como veis Hay vida por todas partes Es el primer nivel Tampoco creo que sea muy complicado La verdad Las cosas como son No es muy complicado este nivel Aquí Esto ya fuimos Esto ya... Venimos de aquí, de hecho Aquí no hay nada No tenemos la llave roja Es que no tenemos la llave No tenemos nada ahora mismo A ver, aquí hay algo Aquí es el inicio Bueno Aquí hay esto Aquí no hay nada No hay nada Esto Tenemos esto Que acabamos otra vez En el mismo sitio Bueno Y... Estoy por seguir investigando Por aquella zona Porque creo que hay una puerta Que no fuimos O sea Vamos a ver Entra, entra Mira, mira Hay una puerta allí Que no hemos ido Ah, bueno No, no, claro Es la puerta que no se puede abrir Es cierto Claro, es una puerta que no se puede... ¡Ah! Sí que tenemos la llave roja Soy gilipollas Tenemos la llave roja No me hagáis mucho caso Oh, hay una motosierra Tiene que haber alguna manera De alcanzarla, tío Hay una motosierra A ver Tiene que haber alguna manera De alcanzar esa motosierra O igual se alcanza con la llave roja Vete tú a saber Ah, pues puede, eh Hostia, pues puede, puede, puede Mira, espera Vamos a ir por aquí La llave roja Aquí Ahí está Mira, mira, mira Buen hombre Qué bonito Cuidado Los Shotgun Guis No me fío un pelo de ellos De momento hay que correr con esto Hay que correr lo máximo Con balas de estándar De momento hay que hacer así Vamos a hacer el primer save Le vamos a llamar Fall of Triton Uno Eh, se llama así El Watt Fall of Triton Cuidado aquí Vale, esto es nada Dejamos esta Vale Y allí hay enemigos Siempre los mato todos así Porque Son muy fáciles de matar Cuidado Cuidado con estos Que los carga el diablo Y nunca mejor dicho Son demonios Vamos Muérete Vale Esto no veis Esto lo controlo mucho mejor Porque es el anterior Source Support Lo tengo más Bien asimilado Aquí Sí, ya tengo que usar este Pero puedo hacer una cosa Que jugar con él Hostia Bueno, ya está Ya no jugué con él Porque ya lo maté Vale Y ahora cogemos los dos Ok Ya está todo limpio Uy, la puta madre Cuantos hay aquí Tío A ver, mira, mira Ahí hay enemigos Eh, ¿para dónde vas amigo? Vale Buah Este sitio Es potente Este sitio Mola Es una Bueno Mola Pero es Una sala abierta Muy simplona Y por aquí es donde se obtiene la Esta Esto también hace falta Oh Fucking shit Oh De verdad Ya obtuve un secreto Tío Seri Buah Como mola Hostia puta Ya obtuve Que bueno Es que no sé Me recuerda a la época esa Cuando empecé en YouTube Y todas esas épocas Que son No sé Maravillosas Para mí Y me encanta grabar Este tipo de vídeos Así Wow Dios Como mola Vamos a seguir jugando Vamos a ver Es que hay que Oh, mira Hay otra puerta Que nos queda por abrir ¿Cómo abrimos? Una roja Allí Mira, esta La azul La azul Me da a mí Buen hombre Lo que me faltaba a mí Enemigos Enemigos Claro que sí Ah, mira Hay un enemigo ahí ¿Quieres morir? Leo Aquí está la salida Mira Mira, una luz roja Parpadeante Como si fuera Cuidado Peligro Alguien Intruso sale ¿Sabes? O sea Me recuerda a esos tiempos De Play 1 Maravillosos tiempos De Play 1 Gran consola La Play 1 Sí Bueno Iba bien por donde iba Iba bien por donde iba Solo tengo que hacer aquí La 314 Y Continuar para arriba A ver qué hay No sé Aquí Tengo curiosidad Por ver algún secreto más ¿No? Mira Oh, mira Oh Qué buena De puta madre Chavales De puta madre Chavales Ahí está Al 100% Supongo Que sí Espero que sí Ah, no Pero a gente Lo llevamos Ahí está Y nos vamos Bueno Bueno Los ítems Como siempre Me fallan Tío Los ítems Aquí tenemos este Nivel 2 ya De Fall of Triton Que me recuerda un poco Al nivel episodio 1 Mapa 4 Del primer Doom Curioso 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 Y ponemos todo Cuidado Está matando entre ellos Y es maravilloso Me ayudan A suplir mucho El daño Acumulado Ahí está Vamos a ver Si podemos matarlos A todos En esta zona Una zona Una zona de guerra Bueno, no Claro Doom es una zona de guerra En sí Doom es una zona de guerra En sí Con todos los enemigos Bueno, ya superamos Los 200 balas Estamos haciendo efecto Del backpack Bueno, aquí tenemos uno Uno muy pesado Esto lo matamos así Porque paso de Paso de complicarme No, no, no sé Bueno, esto nada Este Lo tiramos todo Aquí queda el vuelo por ahí Nada más Armas de fuego fuera Ahí Buenísimo Buenísimo Buenísima partida Estamos sacándonos una partida Bueno, tampoco es muy difícil En estos momentos Tampoco es muy difícil En el mapa 2 De este mod Pero Pero Bueno No es muy difícil Que digamos No es muy difícil Bueno, aquí tenemos esto Que voy a usar A tener uso Obviamente De razón Cuidado Cuidado Que voy a acumular balas Y los voy a matar así Un poco arriesgándome A perder un poco de vida Pero bueno Precuperamos vida Y vamos a pichar Todas las balas Que hay por aquí Cuando obtengamos La La Chang'un Que va a ser importantísima La Chang'un Bueno Aquí tenemos este Que lo voy a matar así Otra vez Todos muertos Así Buenísimo Todo esto Ya tenemos creo que las 100 No, 91 Vale Podemos usar Más este Bueno Ahí está Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Así Les dejo el No me miran Y puedo Me da tiempo Hacer esto Mira cuántos hay Es que mira cuántos hay Es increíble La música me da Me da mal rollo Siempre La música de este Bueno Y me relaja en sí Claro Muérete tú Vamos a ello Notamos a este Cada uno por aquí Notamos a este también Cuidado Vale Increíble Increíble Aquí ya empiezan Las cosas serias Señores Aquí ya está La Chang'un Ya está La Chang'un Que me viene Muy rentable En estos momentos Claro que sí Vamos a hacer Un segundo Save File of Triton Uno Señores File of Triton Uno Siempre es bueno Hacer varios saves En caso de De hecho hablando De varios saves Vamos a hacer El File Of Triton Dos Y donde quiero Aprender a jugar Más en serio A Doom Esta vez Vamos a intentar Reaprender A jugar a Doom Y bueno Ya no desbloqueé Mucha cosa Pero En esa zona No había mucho Pero me ayudó A desbloquear Una maravillosa Chang'un Que me hacía Mucha falta Para matar así Rápido A los enemigos Obviamente Y hacen falta Hacen falta Hacen falta Esto Bueno aquí tenemos Un Bueno lo tenemos ahí Pero este lo voy a esperar Aquí en la esquinita Para matarlo Y después me da tiempo A cambiarlo a cuatro Vale Bienísimo Vale perfecto Se pone Se pone interesantísimo Se pone interesantísimo Se nota que estamos en verano Las típicas series así De Doom Random Que vienen siempre Todos los veranos Es la etapa del Doom La etapa del Doom Es el verano La etapa que más disfruto Doom Como en los viejos tiempos Y yo en el verano Siempre juego mucho Doom Eso está clarísimo De hecho hasta compré El libro Master of Dooms Es un libro maravilloso Que os recomiendo A todos los amantes De los retro Vale Cuidado ahí Migo a este tiempo A este nivel Me recuerda a uno De Final Doom Joder pero Quieres morirte Caragüevo Quieres morirte Tú también Vas a morir Estas mierdas Vale Se va a suicidar Este de aquí abajo Vale Trabajamos Voy a matarlos así Bien 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 Ahí estamos Señores Ahí estamos Con muchas balas No tío De verdad Con balas No voy a quedar corto No no En la versión A nueva De Doom Del nuevo Doom Si que tengo que gastar Un montón de balas Innecesariamente Aquí mira Aquí las balas Me sobran La vida Está al máximo Casi vamos en los 20 minutos Y no me ha matado ni una vez O sea De verdad Se nota que este es el Sourceport antiguo El GZ Doom Versión 2.0.05 Que es la que estoy utilizando En estos momentos Bueno Dejamos ese Pack de De balas Porque lo vamos a necesitar Seguramente para el juego Para antes de irnos Y vamos a ir A la puerta De color azul Básicamente está Por aquí No la veo No Por allá Vale La llave de la puerta azul Está por allí Está en la otra En esta En la intersección Vamos aquí Hay muchos Un enemigo Y aquí pillo La esta Y lo mato así Con la motosierre Es maravilloso La motosierre Es maravilloso De hecho Me encantaba este juego Porque tuvo tanta controversia En los 90 Que no sé Sigue teniendo para mi Cierta controversia Porque sigue hablándose De él a día de hoy En miles de foros La comunidad Sigue muy viva Es una comunidad muy versátil La comunidad de Doom Y es maravillosa Bueno Matamos a este Bueno Después te voy a matar así A ver ¿Mueres o no? A ver ¿Dónde te fuiste? Cuidado que hay enemigos Aquí por todas partes Hay enemigos por todas partes Que no nos cuesta Mucho Digamos Matarlos No Parece que no cuesta Mucho matarlos Pero ahí están ¿No? Ahora es la parte Laberíntica Que parece que hicieron Un rollo Tributo a Wolfsteam Bueno Aquí está este Bien Cuando tengamos La super shot Pues ya será otra cosa De momento Me sublevo O sea Me contengo bien Aquí con estas armas Por ahora Está otro más aquí Tiene enemigos Bastante fáciles O sea No Hay mucha diferencia Entre uno y otro O sea Que no No es estresante Precisamente Este mod Bueno Aquí está esto Aquí tenemos enemigos Pati largos Y pati largos O pati cortos Como queráis llamarles Porque Ahí tenemos Bien Ahí está Bueno Tenemos la número 4 Hasta arriba No La número 5 Perdón Que en Playstation Es la número 5 La arma número 5 En Playstation La tenemos A todo Pero hay una zona ahí Que parece que no hemos visitado Que tengo curiosidad Por ver Que hay ahí Seguramente haya demonios No no Pues ahí No hay nada No hay nada No hay nada más Que Que rockets Y bueno Que Acabo de rellenar al completo Todas mis armas Nada más O sea No Difícil no es Eso está más que asegurado Difícil no es De momento O sea El otro Me lo complicaron más Bueno Bueno Vamos a matarlos Vamos ¿Dónde está? Ahora Ahí Bueno Los super Los super espectros Estos son los jodidos De play 1 Estos solo son exclusivos De la versión de play 1 Jodidos Como ellos Solos Vale Espera Ahí Estos Aquí no ves que fáciles se matan Tienen menos Tienen bastante más Pain chance Y menos toca peloteado ¿Sabes? Aquí no hay ninguna entrada Secreta para ningún sitio Sí Sí que hay una entrada secreta Para algún sitio Claro que hay Ya me parecía muy raro Que estos Dándote todos los ítems Que te están dando No tengas una entrada Puto secreta Bueno Ya tenemos llave amarilla Me parece increíble Lo que resiste Este Este traje O sea De verdad Y se me acaba justo Cuando acabo la misión Buah Maravilloso Maravilloso O sea Maravilloso Y para quien sea Un poco menos confiado Como yo Como lo que acabo de hacer Es un poco peligroso Os recomendaría Pillar el otro traje Yo porque ya tengo Bastante práctica Con Doom Pero No recomiendo Hacer lo que hice yo De ir con un traje solo Pasándome la fase entera No lo recomiendo Si no tenéis tanta práctica Pillar el otro traje Aumentáis el tamaño De la fase Ahí A ver A ver A ver A ver Vale Bueno Buena Buena Y ahora rematamos A este Con un maravilloso Golpecito Claro que si Vamos a ver ¿Hay alguno aquí? Si claro Siempre hay uno ahí Con la escop Ametralladorcita Que lo mato así Es fácil Vale Solo queda un enemigo Que seguramente No digo nada Pero seguramente Esté en algún secreto Tengo un secreto ¿Suena a voces? Me parece No, suena a voces No, no es por aquí A ver Secretos Secretitos ¿Dónde puede haber secretitos? A ver Vamos a Ampliar el mapa ¿Dónde puede haber secretitos? Este la verdad Es que jugar así a Doom Concentradito Relajado Es Es Una maravillosa experiencia Señores Es una experiencia religiosa Quedó algún enemigo por ahí No sé dónde coño quedaría Es buena pregunta No, no Aquí murió uno de mis aliados Fijaos Está muerto Está muerto Mamá Está muerto Está muerto Está putrefacto Puerco Molibundo Cerdo Asqueroso Sí Está puerco Puerco Puto Sí, sí Está puto Espera ¿Qué hay aquí? No Aquí no puedo saltar No me permite saltar El guad este No Por nada Yo creo que me largo ya de este nivel No me voy a matar mucho Ya os lo digo No voy a matarme mucho A descubrir secretos Si puedo bien Y si no Pues mala suerte ¿Sabes? O sea Parece que es el final Parece Sí, parece que es el final Y lo es Triton Bay 99, 92 y 33 Bueno Estuvo bien No me quejo Estuvo bien No me quejo No me quejo Bueno Yo creo que lo voy a dejar En este inicio De nivel Porque el tercer nivel Tiene pinta De ser bueno Acabo de venir de comer Y estoy Reventado Señores Así que nada Chavales Gracias a todos por ver el vídeo Empezamos Fall of Street Tengo ganas de grabar este mod Son 30 niveles Tenemos para rato Llegamos en el nivel 3 Y nada Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao Gracias por ver el video.